Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C de alta absorción y vitaminas esenciales también que contribuyen a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es. Avísadme cuando tengamos ahí al otro lado de la chicharra del Skype a Roberto Centeno y mientras tanto le voy contando a nuestros espectadores que hoy nos ha honrado con su visita un tipo que ha sido reelegido recientemente hace unos meses presidente de un país que es todo un continente, presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tercer mandato. Es un tipo que pasó por la cárcel por unos temillas que nunca, a mí nunca me ha quedado muy claro al final si ahí había lío, si había pillado, si no había pillado porque luego pues dijeron que no sé qué, de que ahí había fiscales corruptos y jueces corruptos. Bueno, el tío es un expresidiario y además representa el neomarxismo más mugroso y más repugnante de, es decir, forma parte de ese corpus, de esa ideología criminal que ha asesinado en el último siglo y medio a más de 100 millones de personas. ¿Cómo nos gusta repetirlo? Porque es verdad y como es verdad y hemos leído un poquito más que toda esta casta que nos gobierna, pues nos permitimos el lujo de decirlo y no pasa absolutamente nada. Y luego tengo aquí a don Manuel Salva y ahora Centeno que se va a conectar, que nos recordarán, por si hay alguno que haya vivido últimamente en otro planeta, que es el Foro de Sao Paulo y que es el grupo este de Puebla y todas estas cosas de las que cobran y muy bien gente es como dicen, dicen, yo no lo sé, José Luis Rodríguez Zapatero y tal. Ha estado aquí Lula da Silva, se ha dado un beso, un abrazo de hermano con Pedro Sánchez con sabor venezolano, con sabor chavista, madurista, lo repito también, pues sé que les gusta. A ellos ironizan, ya no les van a decir lo de Bolívar, como el que se cortó la coleta hace poco y tal, lo decía el otro día, sí, sí, se cachondean pero les fastidia. Con lo cual todos los días bolivarianos, chavistas, comunistas, marxistas y gentuza de la peor especie. Han hablado de Mercosur, han hablado, ha dicho el figura que compartimos unos lazos de la leche y una historia común y tal con Brasil, que es precisamente el país, yo creo, y mira que esta vez es el Río de Janeiro, pero el país con el que menos compartimos todas estas cosas, porque es el único país, como se sabe, que no fue colonizado por los españoles sino por los portugueses. Igual el figura ese día no fue a clase ni idea. Pero hay un punto, y no es un punto menor, sino que es trascendental, muy importante, que picaba la curiosidad de los cuatro periodistas libres que van a estos aquelarres, el resto, lo vuelvo a repetir, van allí y les dan un abrazo los jefes de prensa y los directores de comunicación de los ministerios, les lamen bien las botas y preguntan lo que tienen que preguntar, no sea que se queden sin alguna tertulia o les quiten alguna colaboración en algún digital afín o amigo. Un asunto no menor, ¿cuál es el de la guerra de Ucrania? Oslo muy corto, Pedro Sánchez Castejón, Pedro Sánchez Pérez Castejón, desde el primer día, pues se alineó porque le dijeron, tú tienes que pasar por este aro. Se alineó con la tesis de la Unión Europea, de la OTAN, de Borrell, que de vez en cuando le llama y le da una teórica, no vaya a ser que un día se líe y diga lo que no debe y tal. Y entonces Putin, malo, malo, Putin, Putin, malo, malo, Putin. No sé yo si Lula da Silva está al 100% en el equipo de Putin, pero desde luego no está en el equipo de Zelensky ni de Ucrania. Y había, como digo, morbo esta mañana por ver ahí cómo sorteaban, cómo hacían ese enjuague de la equidistancia en la rueda de prensa que han tenido a bien conceder el expresidiario Lula y el figura Pedro Sánchez. Al final han dicho que aquí lo que hay que hacer es terminar con la guerra y con el hambre en el mundo y que está mal que se muera la gente y esas cosas tan profundas que dice la izquierda. Don Roberto Centero, buenas noches. Muy buenas noches, don Fabrico. Que, bueno, ya nos vienen a visitar lo mejor de cada casa, Roberto. Hoy hemos tenido a Lula y el otro día tuvimos aquí, Manuel, a la hondureña. A la hondureña, si, a Mara Castro. Me decías. Y la semana que viene, Petro. La semana que viene, Petro. Otro que viene dando. Roberto, tu valoración de la visita del expresidiario Lula da Silva a nuestro país, a España. Vamos a ver. Lo primero que tienen que saber nuestros telespectadores, y que no es lo que han dicho todos los juntaletras, estos a los que antes te referías, es que él no ha venido a Europa a visitar al sátrapa, guerra civilista, canalla, que nos está llevando a la ruina total de España y a los españoles. No, ha venido a Portugal para celebrar el aniversario de la revolución de los claveles, que, lógicamente, para él tiene un significado especial. Así es. Y en Portugal, queridos amigos, como es lógico, además, ha firmado 13 acuerdos, casi todos ellos económicos y comerciales. ¿Y saben ustedes cuántos acuerdos ha firmado en España? Bueno, pues tres acuerdillos de tercera regional, de relaciones laborales, de universidades y de ciencia. Es decir, nada de nada de lo verdaderamente importante, porque nos guste o no nos guste el señor Lula, pues no es el hondureño este de mierda ni el otro, es el presidente de un país gigantesco y, por lo tanto, las relaciones económicas, que España tiene muchos intereses allí, son enormemente serias. Pues ni pío, ni pío. La que ha llevado la voz cantante ha sido la analfabeta de Yolanda Nadie, que la quieren sacar y tal y lo demás, de vergüenza. Y es que, la verdad, la verdad es que tengo que recurrir a una cosa que sucedió el otro día, antes de entrar en el tema de Ucrania, que es el importante. Tranquilo, que tienes todos los minutos que necesito, Roberto. Bueno, pues vamos a ver, a estos les da exactamente igual a lo que haya venido. Bueno, ya has visto que el figura, como le llamas tú, ha dicho que el tema de Ucrania, que están de acuerdo con Matices, está en los folos, en los antípodos, pero luego me referiré a eso. Bien, pero lo que él piensa, como el otro día le dijo Calviño, que los españoles, mira, Pedro, los españoles son una panda de borreos, no se enteran de nada, así que tú puedes decir lo que quieras. ¿Cuándo dijo esto, eso? Recordaréis que hace diez días aproximadamente, este miserable traidor, sacando pecho y mintiendo, como siempre, dijo que iba a sacar 50.000 casas, pisos del Sarep. Bien, y salió por todas partes, pero antes de firmar, bueno, ya el decreto y todo lo demás, resulta que apareció Calviño y le dijo, oye, Pedro, que no puedes firmar eso, que no hay 50.000. ¿Cómo que no hay 50.000? Que no, que solo hay 9.000. ¿Pero cómo que solo hay 9.000? Y como ya sabéis, porque eso lo ha dicho Irene Montero, últimamente acostumbra a dar puñetazos encima de la mesa, tirar todos los papeles por el suelo, lanzar libros y ceniceros contra las paredes. Bueno, pues empezó a dar gritos puñetazos, lanzar ceniceros contra las paredes. La Calviño, esta mentira con patas de la Calviño, esperó a que se calmara y le dijo, mira, Pedro, si es que da lo mismo. Tú, desde que estás en el poder, has prometido que ibas a construir 213.000 viviendas. No has construido ninguna. Y como los españoles son una panda de borreos, que no tienen memoria, que da lo mismo, que da lo mismo lo que digas, o sea, ¿qué más te da que has dicho de 50.000? Mira, mañana dices que vas a construir 40.000 con los fondos europeos. Que no se puede, que está prohibido. Y bueno, eso es lo que ha hecho. Aunque luego, como eso está prohibido, y tenemos un lío del copón con la Unión Europea, porque no ha podido explicar ni un céntimo de los 31.000 millones que se llevan dilapidados de los fondos europeos, bueno, pues ahora dice que van a ser casas militares. Y mañana dirá cualquier otra cosa. Pero vamos al tema central, al tema importante. Bueno, el sátrapa guerra civilista y toda la panda de mangantes, junta letras y opina todos que andan por ahí, que no sé cómo, bueno, así nos va en este país. Bueno, dicen que están totalmente de acuerdo con Matices. Vamos a ver. El señor Lula da Silva está radicalmente en contra de Ucrania y radicalmente en contra de que se le suministren armas a ese país. Le ha dicho a este miserable traidor de Sánchez que ellos no han dado armas a Alemania porque temían que se las entregara a Ucrania. Y a eso no están dispuestos. Se lo ha dicho muy claramente. Eso es un matiz. Otro matiz ha sido, mira, en el tema de la ONU es una vergüenza, y yo lo he dicho así, Lula, yo lo he dicho así, que no han dedicado una sesión, o bueno, una serie de sesiones a tratar el tema de Ucrania. Y es que en la ONU no se ha tratado el tema de la guerra de Ucrania. Claro, pero expliquemos por qué. ¿Quién forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU? Y, a más a más, ¿sirve para algo la ONU, Roberto, a estas alturas? Bueno... Te pregunto, te pregunto. No lo sé, hombre, sí sirve para una cosa. Para unos cuantos mangantes que viven por Rajas en Nueva York. Así que, y no pagan impuestos y todo lo demás. Pero bueno, sigo con el tema. Lula le ha explicado a este miserable, le ha explicado... Mira, Pedro, es que el Donbass, Ucrania, digo Ucrania, perdón, y Crimea son rusos de toda la vida de Dios. Esto es una cosa que se inventó Khrushchev en un momento determinado, donde ni se pensaba que esto se iba a romper, pero, vamos, Crimea ha sido de toda la vida de Dios, ha sido de Rusia, y el Donbass también. Bueno, y es que te digo más. Bueno, esto no sé si se lo ha dicho, así que no lo voy a decir. En todo caso, lo mencionaré después. Es decir, lo que le ha dicho es que Rusia tiene toda la razón en ocupar el Donbass y ocupar Crimea. Y punto, pero hay que quedarse con ella, que es lo que, por otra parte, va a hacer. Entonces, este, bueno, este ha dicho que, bueno, que eran matices, pero que no, que ellos están con la Unión Europea, hombre, nos ha fastidiado. ¿Cómo no van a estar con la Unión Europea si te van a hacer presidente dentro de nada y te están permitiendo sobrevivir? Y, sin embargo, Lula ha hecho unas declaraciones, no aquí, sí, sino en otros medios, bueno, poniendo absolutamente a Putin por las nubes y diciendo que Putin va a ser, en la historia del siglo XXI, va a ser el nombre principal, porque es una persona que ha salvado a Rusia del hundimiento total en que la asumió Gorbachev y el otro mangante que le siguió en los años 90, que ha podido salvar a Rusia y que es un hombre, que es un patriota, que es profundamente religioso, que cree en la patria, en la familia y en la iglesia, en la religión, cosa que no cree este miserable, que no cree en absolutamente nada. Y luego, que no sé si se lo ha dicho, pero supongo que le habrá enseñado el New York Times de esta mañana, el New York Times de esta mañana, que seguro que a él se lo ha pasado alguien, a Lula, pues tampoco que sea especialmente agudo, pero tiene muy buena gente alrededor, no como este, que tiene una cáterba de analfabetos alrededor. Lula, hasta sus mayores oponentes, dicen que tiene un grupo de asesores de primera división, le tienen que haber enseñado el New York Times de hoy. ¿Y qué dice el New York Times de hoy, don Eurico? ¿Qué dice? Ilumíname. El New York Times. Que no me da la vida para todo. Entre leer el plural, infolibre, el diario.es, el país y toda la paracuellos mediática, me dan las 11 cuando empiezo con los nuestros. Oye, a Lula se lo han pasado seguro, pues en New York Times, y sobre todo porque se sabía que se iba a hablar de Ucrania. Bueno, New York Times dice hoy que la ofensiva, esta maravillosa ofensiva que va a lanzar Zelensky para reconquistar lo perdido, la van a llevar a cabo 14 brigadas. 14 brigadas de 4.000 hombres. Es decir, 48.000 hombres. New York Times. ¿Y sabes cuántos tienen enfrente? Tienen a 400.000 rusos y luego una mayoría, por lo tanto, en artillería, en carros de combate y en aviación, que dominan totalmente los cielos. Ya me contarás tú a mí qué es lo que va a pasar. Y entonces... Pues te va a durar un huevo la guerra, Roberto. Que lo que dice el New York Times es que Zelensky está desesperado, desesperado, porque claro, ¿qué van a hacer 48.000? Además, también hoy se ha filtrado una noticia que seguro que la tiene también, que la ha publicado Twitter y ha salido en muchos sitios, que según el Pentágono, los ucranianos han perdido ya 140.000 hombres, que es cinco veces más de lo que ha dicho Zelensky. Entonces, la gente, estos 48.000 que quedan, que van a ir en estas 14 brigadas que decían New York Times esta mañana, son gentes que prácticamente va a tener un mes de entrenamiento. Oye, lo que teníamos nosotros cuando íbamos a la granja a hacer la milicia universitaria. Es decir, nada, de nada, de nada. Entonces, ¿cómo narices...? Bueno, ah, bueno, que Zelensky está desesperado y ¿sabes lo que está pidiendo? Que intervengan las tropas de la OTAN directamente, porque es la única manera de que pueda conseguir algo. Bueno, pues esto es de lo que han hablado. Pero vamos, si quieres lo que más nos puede interesar, que son las cosas de comer, con Portugal han firmado 13 acuerdos, todos ellos económicos, comerciales y de colaboración. Y con estos miserables han firmado tres acuerdos. Se los repito, de tercera regional, relaciones laborales, universidades y ciencias, pilotada por la analfabeta Yolanda Nadie. Oye, Roberto, te voy a hacer un pequeño atraco de un minuto porque sé que no te gusta y a mí tampoco sacar a nuestros invitados del guión o de lo que pactamos con ellos, pero es que no me puedo resistir porque tengo, y como tú sabes de esto más que nadie, tengo una captura de expansión que seguramente habrás visto ya esta mañana que no me resisto a enseñártela y con que me des una opinión rápida un titular a vuela pluma me vale. No sé si habéis capturado y si no se lo leo yo de viva voz. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí tienes a otra figura, al ministro Escrivá que decían que era uno de los pocos romanizados que teníamos. España defenderá durante su presidencia, estamos hablando de otra cosa, me adelanto al último bloque del programa, defenderá durante su presidencia de la Unión Europea que el gasto social sea eximido del déficit. Padre nuestro que estás en los cielos, centeno, y esto se lo va a comer Charo von der Leyen, ¿se lo van a permitir o esto cómo va? No, vamos a ver, digamos, este es un canalla y un hijo de Satanás que ha mentido. Sabía que te iba a gustar. Por encima de todo. Pero en esto tiene toda la razón. Ojo, ¿y eso cómo se hace? No, perdona, ¿por qué tiene toda la razón? Porque es que la Unión Europea acaba de decir y bueno, yo lo acabo de leer, no sé dónde, me ha salido también. Lo del 0,05% semestral hasta un tope del 0,5% del PIB. Exige que España y los países con más déficit reducir su deuda al 0,5% del PIB. Eso es. ¿Sabes en cuánto nos hemos endeudado según el Banco de España en el mes de febrero? No, no he visto el dato. 30.000 millones de euros. ¿Sabes cuánto es el 0,5% anual? Pues como unos 60.000 millones de euros. Bueno, eso se ha chupado la mitad en el mes de febrero según el Banco de España. Por lo tanto, es lógico que este canalla miserable diga esto, diga, no, no, miren ustedes, el gasto social no se tiene en cuenta. ¿Saben ustedes por qué no dice pedazo de canalla que el gobierno de España gasta, el gobierno de España, bueno, el gobierno de Sánchez gasta 175.000 millones, ha batido el récord de gasto de toda la historia, 175.000 millones, pedazo de canalla, y eso no hay que recortarlo, no hay que recortar los 24 ministerios que hay representados, que ya no caben más sillas. Mira, no perfectamente que pidas esto, pero eres un canalla y un hijo de Satanás, porque tú no eres un analfabeto como Yolanda, tú lo sabes. Entonces, empieza por los 175.000 millones de gasto histórico, y en qué coño os habéis gastado los 30.000 millones de deuda que habéis pedido que os habéis endeudado en el mes de febrero, porque es que yo no encuentro el sitio donde os lo podáis haber gastado. Bueno, a mí se me ocurren varios, pero no te voy a robar más tiempo. Roberto Centeno, que siempre es un placer, cuídate, amigo, y hasta entre unos días. Te envío un abrazo. Otro para todos vosotros. Adiós. Bueno, vamos a ordenar un poco el debate. Esta coletilla que le he metido económica, esto es para la última media hora, y ahí me voy a apoyar en usted, don Manuel, que sabe y sabe muchísimo de toda esta ciencia contable, abstrusa para el común de los mortales. Pero antes quiero empezar por Manuel Salva, para que me hagas una valoración, la tuya, acerca de la visita de Lula da Silva, sino, bueno, pues en nuestras relaciones con los países que están al otro lado de la tierra. Sí, como te comenté alguna vez, además yo nací en Miami, que es la capital iberoamericana de la libertad y he trabajado desinteresadamente colaborando con las asociaciones del exilio, tanto también de los años que los ha pasado, que los ha pasado también muy mal Brasil, como las que te puedas imaginar, de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y de otros países de entorno a los que la mayoría acude a España o a Miami. Así es, y estuviste, por si alguien no lo recuerda, en la última cumbre, por ejemplo. Así es, y además tengo incluso la suerte para ya entrar en materia de servir como cónsul de un país centroamericano en Aragón, que es de los pocos que queda fuera de esta corriente neomarxista que se ha generado ya lleva años, pero que de momento en estos últimos dos, tres años está apoderándose de toda la región. ¿Cómo lo ves? Coge minutos. La visita de Lula, lo que hemos visto además, una noticia que he visto hace unas horas es que tiene incluso un grupo de unas 20 personas completamente capturados en una cárcel de Brasilia que son de los que se supone que estuvieron en esa invasión que hubo al Congreso brasileño hace unos meses. Pero Venezuela, Nicaragua, Brasil, España se ha convertido desde hace unos años en el satélite de todas estas dictaduras que se apoyan para entrar a la Unión Europea y para servirse de todo lo que está sucediendo porque además desde que está el gobierno de Pedro Sánchez los aliados que tiene de Podemos y como hablábamos de estas nuevas marcas con Yolanda Díaz a la cabeza llevan por lo menos 15 años nutriéndose de todos estos gobiernos prestándoles asesorías cobrando de estas dictaduras de estos países en los que después se ha convertido en una pseudo dictadura y que estamos ahora recibiéndolos en España con esos viajes sospechosos que ya se nos hemos olvidado de la famosa vicepresidenta venezolana que vino hace unos años Ah, Delcio, Delcio está la que fue a buscar ábalos al aeropuerto una noche la de las maletas y obviamente España siempre ha sido un punto de apoyo para todos los países iberoamericanos pero ahora ven con este gobierno todas estas dictaduras que se han ido asentando y que ahora quieren además modernizarse con Venezuela con este nuevo proceso de paz de vuelta mejor dicho la democracia que se va a ver la semana que viene ya en Colombia con Petro que Petro va a ser además el próximo invitado iberoamericano de Pedro Sánchez de España Pero todos estos perdón que te corte solamente un instante todos estos vienen pero vienen porque en calidad de que vamos a ser los próximos presidentes de la Unión Europea vienen a ver al presidente del gobierno de España Pedro Sánchez en calidad de que está viniendo esta gente Realmente lo que hablaba han venido pues como es lógico por los lazos que tenemos siempre España con los países iberoamericanos pero actualmente y en estos viajes que estamos teniendo más que sospechosos tienen reuniones con esos grupos asesores que tenía Podemos con el famoso caso de Monedero las famosas empresas interpolíticas vienen a eso porque vienen con equipos de asesores además no deja de ser una pseudo red medio criminal la que se ha gestado en estos últimos años con los dineros que se han recibido para hacer esas asesorías políticas para asentar esas bases en los países iberoamericanos primero y después en España porque al final todo lo que estamos viviendo ahora de las nacionalizaciones que se está viendo que va a haber o que ya están sucediendo y que se van a completar a 200.000 personas de países iberoamericanos que van a poder votar en estas elecciones son artimañas que ya usan en esos países para de una forma pseudo democrática quedarse con las elecciones y tener unos procesos electorales pues un poco sospechosos y por eso yo no estoy todavía muy tranquilo con ese 80-20 que ha dicho Carlos Cuesta de posibilidades de que Pedro Sánchez pueda seguir de ese 20% que quizás pueda ser incluso un poco mayor Dios quiera que no pero que estos países tienen todas esas artimañas muy bien puestas lo hemos visto en las últimas elecciones en Colombia pues obviamente aquí no va a haber compra de votos pero sí que puede haber una ingeniería electoral no es más fácil es lo que tú sugieres que yo no sé si será o no pero bueno pues claro otra forma cual es pues engordar el censo claro pues engordas el censo y ya está oye quieres ver no sé si a lo mejor no me he fijado ya habéis puesto las colas y si no pues las volvéis a poner del cariñoso recibimiento que le ha hecho la colonia brasileña en Madrid que es nutrida yo he conocido locales donde se come y se cena extraordinariamente en Madrid y hasta te puedes tomar alguna caipirilla o regalo otro corte muy grosos en la Casa de América la colonia brasileña en Madrid que es maravillosa pero que no no parecían no parecían muy partidarios muy partidarios de que el tal Lula pues se diera una vuelta por aquí esta mañana no se oye la pero vamos le han chillado ahí un poquito y tal está dividido con Bolsó es que es un país absolutamente partido en dos muy complicado desde su pasado sindicalista pues muy ligado también y además yo creo que la relación de España con Brasil no podemos equiparar a la que tiene con Portugal yo creo que es evidente que con Portugal Roberto lo centraba que no caía yo pero si es que ayer fue el 25 de abril claro el 25 de abril y además además ha ido para entregar el premio Camoés a un compositor brasileño a Chico Buarque que le han dado el premio Camoés se lo ha dado el revelo de Sousa y Lula se lo han dado los dos o sea que realmente yo creo que ha venido a Portugal ha venido a España y es posible que el viaje tenga otra finalidad y que nosotros somos podemos decir que venía de paso pero la red para concluir un poco este espacio que hablábamos con todas las empresas de consultoría política que se gestaron ya antes de Podemos que además precisamente y eso es triste que no se haya denunciado y puesto pues la luz y los taquígrafos sobre todo lo que ha sucedido con la creación de Podemos con ese supuesto dinero iberoamericano venezolano en concreto que sirvió para esa financiación inicial lo hemos visto en todos los países en los que se ha dado ese vuelco a la izquierda están completamente introducidos se pueden llamar cédulas porque son así aunque no sean terroristas cédulas de inteligencia que vienen de España a estos países para adiestrarles para darles una capacitación además recíproca porque nosotros también nos nutrimos de ellos yo he vivido en Colombia también un par de años y cuando iba al Congreso de la República de Colombia me encontraba muchos asesores españoles que estaban introducidos ahí casualmente todos con partidos de izquierda no vi nunca ninguno si en visitas de cortesía pero no trabajando directamente con ellos en partidos de centro de derecha y están completamente adoctrinando es curioso Manuel que este viaje más o menos folclórico ha puesto de manifiesto la esquizofrenia ideológica de Sánchez claro por una parte tiene el lado podemos decir del foro de Sao Paulo de Zapatero de Lula y por otra parte es que el 12 de mayo lo dijo ayer en el Senado dice oiga que voy que me va a recibir Biden por si no nos habíamos enterado ayer se lo dijo a Núñez Fijo a ver cómo se porta usted porque yo voy a estar cuidado pero le va a recibir Joe Biden y de esto ya hemos hablado en calidad no de presidente del gobierno de España que a Biden se la rasca bueno se la rasca a este andar a bus os podréis reír los que nos veáis a mí me dicen aquí que tenemos mucho público de izquierdas yo me llevé una alegría tres pares de narices por eso a veces me dirijo al público de izquierdas también por mucho que os reáis con andar poníamos los pies encima de la mesa y a Felipe González le respetaban y a Mariano Rajoy le respetaban este le toman por el pito de un sereno pero digo que le va a recibir Biden en calidad de próximo presidente de la Unión Europea además muy curioso porque me ha sorprendido mucho la afonía que tiene que puede ser que es un problema crónico que tiene y para un político que te falle la voz es terrible y de hecho en algunas imágenes yo le doy las clases pero se las iba a cobrar a precio de gasolina en algunas imágenes único que ha venido con Sánchez le está hablando prácticamente al oído Lula le está hablando casi al oído la próxima visita que tenemos la semana que viene debe tener un problema la voz muy grave y además en el discurso y en el discurso que ha hecho con el rey tenía el altavoz y tal y se le entendía bastante mal porque tiene una afonía no sé si era un problema crónico o un problema puntual probablemente sea un problema no respiratorio y me ha recordado una anécdota histórica que cuando cae la dictadura del primo Rivera el rey llama a Cambó para que se haga cargo de los gobiernos y Cambó tenía un cáncer de larynge no podía hablar y le dice mire en esta situación yo no puedo hacerme cargo la idea del rey era que Alba ocupase el partido liberal y Cambó los conservadores hacer un nuevo turno era una buena idea Alba se desmarcó rápidamente y Cambó puso la cusa del cáncer de larynge que tenía y además la razón que dio es necesito la voz para dirigirme al pueblo y convencer a los demás políticos y renunció y entonces la izquierda al final ¿cómo lo resolvió? pues como resolve siempre la izquierda y se obtuvo el partido socialista pues dando golpes de Estado tal vez se hubiese evitado la guerra civil hombre claro que se hubiese evitado y entonces hicieron como eran Galán y García Hernández desde el 1930 os doy unas clases también a los podemongers que nos ven Galán, García Hernández 1930, Jaca id buscando por ahí que ahí veréis no el primer golpe de Estado pero uno de los 1527 que ha dado el partido socialista único que lo operaron en Londres del cáncer de larynge y sobrevivió sobrevivió sí, sí, sí la semana que viene para coronarnos tenemos la visita de Gustavo Petro el presidente de Colombia exguerrillero no sé eso de ex que se pone pero bueno guerrillero con un pasado guerrillero que además nunca ha ocultado el M19 que es el grupo terrorista con el que funcionó él pues se jacta con las banderas de su grupo terrorista por las calles y las plazas de Bogotá que lo he visto recientemente cuando estuve además allí hace escasas semanas y para colmo les damos la medalla de Isabel la Católica a él a su mujer que no sé qué tiene que ver la mujer de este señor ahora en esto y a la Pelosi además a cinco pero no es la mujer de Petro no, no, no digo que además a Nancy Pelosi lo que faltaba lo que podía haber salido de ahí en sus tiempos porque ahora ya lo tendrían un poco más bueno vaya usted a saber porque esto de trabajar para Dios por la mañana y para el diablo por la tarde esto está ya muy inventado sí, lo que pasa que parece que encima no les castiga les castigará en la otra vida esperemos porque aquí se jacta mucho de todos nosotros bueno, algunos en la segunda guerra mundial terminaron ahorcaos pero ahora ya nos adentramos hacia un momento crítico en la situación iberoamericana pero todos los países han girado a la izquierda salvo muy pocos en los últimos años y ahora vamos a ver si se pueden cambiar las tornas o no porque los sistemas electorales han cambiado mucho en estos países no te preocupes Manuel porque tengo que hacer el último corte de publicidad pero como el tema da vamos a dedicarle la última media hora del programa y después al final hablaremos un poquito de economía y te preguntaré por algunas cositas Manuel Bernaldez y a ti también Manuel Salva de Bruselas y esto que insinuamos que le he forzado un poco a Centeno le he hecho el atraco de preguntarle un poco cómo valoraba ese nuevo procedimiento digamos sancionador de Bruselas y tal pero le dedicamos unos minutos más todavía a este asunto de la visita de Lula hoy a Madrid un instante y regresamos en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol situado en primera línea de mar en medio de un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bueno pues teníamos ahí estoy ahí estoy bien ¿verdad? Teníamos dos totales y los vamos a utilizar uno del presidente brasileño y otro de Pedro Sánchez Pérez Castejón presidente pues del gobierno de España esperemos que sea ya solo un ratito si no termina de cargársela vamos a escuchar a Lula primero ¿y qué pasó con los chinos? sacaron ventaja de estas inversiones y no sé qué milagro hicieron ellos pero tenemos datos concretos que nos muestran que mientras Trump se presentó como candidato y diciendo que había que salir de China e implementar empresas en nuestras partes China ya era la segunda economía mundial y creo que llegará a ser la primera economía pero con una diferencia hace mucho tiempo muchos años que China no tiene la guerra y creo que eso es prueba de que con mucha paz se puede sacar ventaja de las inversiones que son realizadas para la promoción del bienestar social y por esta razón me preocupa el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia nosotros no hay dudas de que condenamos la violación de los derechos de Ucrania por Rusia a partir de la invasión pero no sirve para nada decir quien tiene la razón o no bueno yo lo traduzco un poco al castellano así al de la calle o sea lo que dice Lula está bien viene a decir que a los chinos les va de puñetera madre y se están forrando porque llevan la leche de tiempo sin darse de bofetadas ni entre ellos ni meterse en ningún conflicto internacional sin tener ninguna guerra y que claro cuando no hay guerras es decir cuando si no hay guerra hay paz si no hay guerra hay paz esto bueno hombre supongo que este es bastante más de lo que parece desde luego más que el que tiene a la izquierda pero digo la reflexión que tampoco que sea la leche de profunda y en periodos de paz pues claro la economía florece y a los países como a la gente como a las familias pues les va bien ya hombre le hubiera faltado decir a Lula y si además se respeta ya la seguridad jurídica y no se viola y se agrede la propiedad privada y si se cumplen otra serie de garantías que pues en fin en las democracias occidentales y liberales pues nos gusta respetar pues eso la seguridad jurídica la libertad privada los contratos entre particulares esas cosas que a la izquierda le parecen minucias chorradas y que además la izquierda y la extrema izquierda y la izquierda terrorista acostumbra a pasarse por el forro o por las armas pues ya hubiera redondeado Lula el argumento esto son cosas que se me vienen a mí a la cabeza así a bola pluma y no quiero hablar mucho más bueno contestación de bueno un trocito de Pedro Sánchez Pérez Castejón y seguimos unos minutos más con el debate y pasamos a hablar ya de Bruselas y de economía como dice el presidente Lula tiene ahora una visita importante a nuestro jefe de estado y ha hecho tres preguntas una sobre la posición de Brasil en Ucrania dos o cuál es la interpretación que nosotros tenemos dos sobre vivienda y tres sobre los salarios reales y voy a responderle telegráficamente a las tres en relación con la posición de Brasil en Ucrania bueno yo creo que lo ha dicho el presidente Lula Brasil ha vuelto Brasil es una potencia global Brasil durante años desgraciadamente no se ha escuchado su voz ha estado en sí mismada no ha sido activa en la resolución de conflictos y en la respuesta a desafíos globales que tenemos nadie puede imaginarse el que podamos responder al desafío de la emergencia climática sin el compromiso de Brasil por ejemplo de Bruselas y de dinero bueno no pasa nada digo que esto es una gran familia esto está bien esto le da salseo menos mal que no nos hemos hecho nunca que yo sepa una esperanza aguirre no os acordáis aquello donde caja Madrid bueno esta respondía a varias preguntas en figura claro hemos dejado justo la parte ahora ahora es lo que ha pasado no pasa nada bueno Ucrania y Mercosur decía también que habría que intensificar las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur este ya está en modo presidente de la Unión Europea y ya no recuerdo que tema era hace un mes que bueno ya estaba él como si ya lo fuera que le dije tranquilo figura no lo corras que te quedan tres meses la presidencia semestral es algo representativo yo creo que allí va a seguir la señora Bunaya todos los comisiones que le ponga ojitos y otra cosa que le vaya a dejar charo a este que le meta ahí que le meta la cuchara en el guisado yo creo que está exagerando el papel que va a tener la Unión Europea durante seis meses parece que va a resolver todos los problemas en un cargo meramente representativo y que va por turno o sea que va siguiendo la lista y al que le toca pasa y ya está si tuviésemos que depender cada seis meses de las generalidades que se le ocurrisen a los gobernantes europeos todavía sería más desastre de la Unión Europea o sea que yo pienso que en realidad él se ha encontrado frente a Lula podemos decir con un espejo que le dé una imagen deformada una especie del callejón del gato él está en guerra contra Ucrania como miembro de la OTAN y al punto le viene Lula hablando de la paz que no le venden las armas y que voy a ir allí que Donbass y Crimea es de ruso y patatín y patatán y se ha encontrado realmente igual le gustaría ser Lula pero resulta que ya no puede ser Lula él ya es un miembro de la OTAN estamos en guerra con Ucrania y formamos parte de Europa y eso lo tiene que asumir y se tiene que olvidar el señor Zapatero y está adoptando un papel podemos decir lógico en la política española muchas veces criticamos a los rusos porque invaden porque invaden Ucrania y en cambio nos la embainamos con Marruecos que invade el Sahara que había sido una provincia española no olvidemos que el Sahara llegó a ser un momento una provincia española igual que era Río Muni y Fernando Pó o sea habían sido parte de la organización territorial española y nosotros nos dejamos invadir por Marruecos y ahora le damos la razón a lo que ha hecho Marruecos y porque no se la damos entonces a los rusos con Ucrania pero si el señor Zapatero fuese lógico a mí un día se debía levantar de la cama tener una especie de camino de Damasco y caerse del caballo como San Pablo ya les estás liando porque no saben ni dónde está Damasco Valdobite diría que en Egipto seguro y Pablo de Tarso tampoco saben seguro pero este hombre un día se levanta y dice oye pero si Rusia ha invadido Ucrania igual que Marruecos el Sahara pues vamos a dar la razón a Rusia y pues no sé es un enigma el amigo Sánchez igual encuentra Sánchez cuando se levante es ni el baño o sea que tampoco nos podemos esperar mucho más pero aquí la respuesta que veíamos de Lula es la contradicción absoluta que existe dentro de la izquierda pues con el modelo que vemos en Europa pues influenciado por la Unión Europea y la ONU al máximo nivel y el iberoamericano pues con países como el de Lula da Silva Brasil o cualquiera de los otros que ya no vuelvo ni a mencionar porque todos conocemos ese modelo en el que está influenciado por Rusia y por Cuba y obviamente China ejerce un papel fundamental en todo lo que tienen de inversiones en Iberoamérica que son enormes y millonarias de hecho hay muchos países de estos que están prácticamente hipotecados con China para el resto de su vida entonces vienen esos modelos que son completamente contradictorios en el que desde la Unión Europea y la ONU se está pues obviamente sin posicionarse con ninguno pero favoreciendo pues esa Ucrania en la que está toda esa agenda 2030 toda esa destrucción a la familia que nosotros entendemos y que pues paradójicamente choca pues con ese modelo ruso de izquierda totalitaria que vemos en Iberoamérica que no es ni mucho menos que defiendan la familia tradicional pero sí que van en contra de muchos de estos postulados de la agenda 2030 aberrantes porque a veces pues se les puede despertar algo de sentido que es poquísimo pero sí que es verdad que no están a favor de todas esas agendas liberticidas que tenemos en Europa y que ellos quieren protegerse entonces no veremos a prácticamente ningún país por no decir ninguno de izquierdas iberoamericano que se posicione obviamente a favor de Ucrania pero además que se quiera mojar en este sentido porque se meten en un conflicto con las dictaduras tradicionales iberoamericanas de Cuba Nicaragua y Venezuela y obviamente con China que es un socio estratégico y Rusia también está muy presente en Cuba que no deja de ser desde donde emerge todo el bal que padece Iberoamérica entonces obviamente no se pueden posicionar y en todo caso además esto se les puede ir de las manos en cualquier momento todo este mal comunista ejerce desde Cuba y se va extendiendo este cáncer que además aunque no lo pensemos porque no lo queramos ni pensarlo tenemos aquí instaurado ya desde hace muchos años lo tenemos en el propio gobierno que vienen de allí que vienen formados de todo eso y nosotros estamos retroalimentándonos con ellos entonces pues al final que Lula da Silva no se moje en este sentido pues está claro porque se debe a Rusia y a China y algo de razón pueden tener porque lo que estamos defendiendo en muchos casos con Ucrania pues quitando las penurias y las de redes están pasando muchas de las familias que se han tenido que ir del país y que están allí que es tristísimo es que estamos defendiendo un modelo que es una auténtica basura que es el que estamos viviendo en la Unión Europea ya pero como estamos hablando de ideologías criminales genocidas asesinas aparte de ladronas por supuesto y expropiadoras y violadoras de la propiedad privada y de otras muchas cosas pues que le vamos que le vamos a hacer a ver si este me lo sacáis es que hace mucho que no me sacáis nada que no me subís nada joder ya estoy yo fastidiado quiero otro millón de reproducciones y no las bueno las tengo las tengo pero hombre hacerme el favor los que estáis condenados a grabar Distrito por las noches bueno vamos a hablar un poco de los minutos que nos quedan de 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 algún día todavía no ha llegado el momento vamos a hablar un poquito en los últimos minutos de Bruselas porque hacía alguna referencia con Centeno que lo quería desaprovecharle porque además de hablar de Lula y de la guerra de Ucrania y de Rusia Roberto Centeno es catedrático de economía y hombre de esto sabe y sabe muchísimo Bruselas va a multar ponedme los dos pantallazos que os he pasado antes por favor bueno lo publican todos los digitales pero yo lo he cogido porque me ha parecido a mi bien del del maestro Jesús Cacho de Voz Populi Bruselas multará por semestre a países que no reduzcan déficit y deuda como España bueno pasa nada lo voy leyendo yo la sanción iría creciendo cada seis meses como ya decíamos con Centeno hasta un máximo del 0,5% del PIB salvo que el resto de socios comunitarios certificen que el país incumplidor ha adoptado acciones efectivas ahí está siguiente pantallazo la Comisión Europea es el primer párrafo para complementar un poquito y con esto ya abrimos el debate la Comisión Europea va a exigir a los países más endeudados reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda públicos también prevé multas cada seis meses que serán acumulables para aquellos que incumplan esa senda de ajuste pactada con Bruselas la propuesta para reformar las normas de disciplina fiscal presentada este miércoles dará no obstante más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar su ritmo de recorte de la deuda pública ya que cada gobierno acordará con la Comisión un plan fiscal a cuatro años ampliables a siete bajo ciertas condiciones bueno como ya ha echado antes la cuenta Roberto no lo voy a repetir yo pero el 0,05% de multa o de sanción sobre el PIB de cada país semestralmente pues en el caso del PIB de España que estamos en un millón y medio pues lo calculaba antes Roberto en 660 millones me parece si no recuerdo si no recuerdo mal esto va siendo acumulable esto Manuel yo es que claro no es lo mío la contabilidad tampoco me es ajeno menos que el mundo del derecho que salvo tres artículos que me aplicaron a mí el resto me viene siendo bastante abstruso pero por qué siempre tengo yo la sensación de que igual que te acuerdas como se decía aquello de traductor traidor de que al final el balance y el papel esto es lo aguanta lo aguanta todo ¿qué te parece? yo creo que tengo una medida aunque sea modesta ahora mismo pero un porcentaje que parece ridículo pero que indica un camino que hay que empezar a tomarlo estamos hablando de muchos millones porque claro la deuda soberana es un problema gravísimo que hay que va a ser el próximo crack que va a haber si no se controla y el déficit lo que viene los déficits se están cubriendo con emisiones de deuda continuas por lo tanto en algún momento habrá que pararlo y eso habrá que reconducirlo y realmente yo creo también lo que ha dicho el ministro Escribá tiene lógica tiene también lógica porque donde hay que recortar es lo que no sea el gasto social ya lo que pasa es que eso no tiene no tiene una trampa por el pantallazo de expansión porque ¿qué es gasto social? porque claro estos que son unos tramposos ahí lo van a meter todo yo creo que se está refiriendo al tema podemos decir el desempleo todo el tema de la jubilación etcétera o sea la seguridad social o sea todo lo que sería el gasto social que es muy importante de un presupuesto del Estado pero entonces tienen que recortar en lo que no en lo social y esto van a ser capaces de recortar no, ya te digo yo claro no es que no sean capaces es que no les da la gana es que no tienen vocación de hacerlo ¿qué va? es que contratarán más gente para ver en qué recortan en lo que sea claro lo lógico lo lógico sería recortar entre comillas parques y jardines en los superflu pero estos van a ser capaces de meter la tijera en eso tienen que tener vocación de hacerlo y van a pedir entonces mucho clientelismo porque hay que empezar por ejemplo en todos los asesores que hay en todas las administraciones paralelas que existen en todo el tema político sindical etcétera y ahí con la idiosincrasia del propio sistema o sea que realmente no se puede tocar el gasto social porque sería catastrófico para el país pero lo no social aquí sería como el ocio y el negocio o sea el negocio no había que tocarlo pero el ocio había que pegar un tajo espantoso van a ser capaces de hacerlo claro pero fíjate Manuel tú que tienes experiencia empresarial vamos a yo no he sido nunca empresario pero en fin estoy bastante más cultivado que medio gabinete tú entonces fíjese la diferencia donde ando y quiero llegar luego muy corto lo dicen que soy un pelmazo y tienen razón la diferencia entre manejar un estado o manejar una empresa privada medio igual pequeña grande medio pensionista mediana y tal tú tienes no sé pagas 30 40 nóminas y entonces dices claro ha dicho don Manuel Fernández y ha dicho bien gasto social las dos terceras partes del presupuesto de un país más o menos el 60 y tantos por ciento es sanidad es educación y lo que los economistas llaman los estabilizadores automáticos es decir subsidios de desempleo pensiones 9.100.000 9.200.000 no pensionistas que son un poco menos pero bueno 9.200.000 subsidios o pensiones que tiene que abonar el estado y eso es lo último que dejan de pagar porque si no ahí sí que salen a tiros los abuelitos y con toda la razón y les dejan de votar que es lo que más pánico le puede dar a un político vale entonces ¿qué te queda para recortar? como dice el presupuesto de un estado Manuel Bernaldez muy poco tú tienes una empresa privada mañana de repente pues en un contexto en el que están subiendo de repente los tipos de interés ninguna broma y en el que dices cuidado que vienen curvas y tú vas ajustando tus numeritos de aquí al cierre de ejercicio que quedan todavía siete meses o ocho y dices vamos a ver claro es que y te miras lo primero la primera partida gastos de personal y lo haces al revés de lo que lo hacen muchos consejeros y algunos hemos conocido las comunidades autónomas que empiezan a barranear y precisamente de ahí es de donde van pasando al cuarto al quinto es decir a partidas que no tal cosas que saben que van a tener que pagar claro eso es una gestión irresponsable de una administración pública no sé si se me está entendiendo pero tú empresario privado dices joder si es que yo he calculado un presupuesto con el que solo puedo pagar 20 nóminas no puedo tener 30 personas y hay muchas más cosas que puedes ir recortando eso es una gestión responsable pero esa frase tan sencilla que estoy seguro que todos hemos escuchado que hay que administrar como si fuera tu propia casa pues es que les da es absolutamente igual pero si es que aquí todo es propaganda y demagogia y ese es el problema es que esto tiene pinta que son pródigos todos son pródigos son mal derrotos pero que vale alguno de ellos va a ir a un proceso penal ya no hablo de la cárcel a un proceso administrativo contra él por haber hecho no va a pasar porque no lo no se lo que sea una administración pues de apropiación indebida pero por hacer una administración completamente de su estructura no va a pasar entonces pues les da exactamente igual y es propaganda y para adelante y si sale bien y si no también porque ellos pues ya tienen pues su posición posiblemente repitan como diputados como concejales en alguna otra asesoría y ellos tienen su vida completamente resuelta totalmente pero lo que hablaba mi tocayo Manuel es una auténtica vergüenza que no tengamos sitios donde poder recortar que existen pero como son ellos mismos los que se van a cortar las alas eso es imposible que suceda y nos pasa pues cuando se habla de pues reestructurar el número de diputados autonómicos nacionales es que no no va a pasar jamás pero lo que tendría que haber es un estudio en condiciones que se hable de todos los millones de euros que se están derrochando pues en esas entidades en las que se dan subvenciones en esos sindicatos en los propios partidos políticos porque a muchos de ellos se les llena la boca de decir que no quieren recibir subvenciones pero luego las aprovechan para crear también otra estructura pues de sindicatos y de otras entes que puedan nutrirse de ellos para su bien como es lógico porque si no juegas como juegan ellos te van a destruir entonces tampoco los estoy juzgando los que han hecho eso con sus partidos nuevos recientes porque si no es imposible entonces lo que hay que es de hablar de una política pues realmente pues que es inexistente porque las nuevas generaciones que se están viendo en política pues creo que también carece mucho de esos valores pero hay que esperar que puedan aparecer porque se está viendo también si han secuestrado la educación Manuel ¿qué va a aparecer aquí? vamos un poco por los sindicatos porque toda esta mugre ideológica todos estos para tres minutos no me voy a poner no me voy a poner insultar a nadie toda esta mugre ideológica hay dos factores esto vamos es de primero de preescolar de columpios de economía de la vida y de sentido común factor capital factor trabajo vale entonces el empresario pone la nave pone el capital pone la inversión inicial y luego tiene que haber unos vendas que se pongan el mono azul unos vendas que somos todos que yo la práctica totalidad de mi vida he sido un empleado por cuenta ajena más o menos distinguido lo habré ganado mejor o regular pero he sido un empleado toda la vida factor trabajo vale hay un ere o se fubigan a toda la empresa porque te vas los americanos lo llevaban el chapter 11 te vas a la quiebra o te declaras en suspensión de pagos echas la persiana y adiós bueno pues al trabajador siempre un porcentaje es verdad y pequeño que debería ser más pero bueno le cubre el fondo de garantía de depósitos ¿cuántos empresarios he conocido? yo he conocido unos cuantos no es una puñetera frase hecha en otros tiempos y no tan lejanos ¿cuántos empresarios he conocido que tenían su casa hipotecada y que se han quedado en bragas perdón en calzoncillos para pagar las nóminas porque al trabajador sindicalistas come gambas vagos inútiles que el día 1 de mayo os vais a manifestar por no sé qué chorradas cuando lleváis tocando cinco años cinco años engañando a Garamendi los dos primeros que pensaba que erais comunistas manón tropo y que se iba a desayunar igual lo llaman el día del trabajo porque es el único día que tienen algo que hacer coño porque es el único día que tienen algo que hacer igual están poniendo unas sillas y ayudando puede ser que por eso era el día del trabajo pero el resto de esos días siempre lo cuento hubo un compañero a mí me tenía un respeto claro me odiaban mucho algunos otros no otros me daban abrazos pero me tenía un respeto de la leche y algunos un odio visceral porque al principio cuando el medio de comunicación en el que yo trabajaba que era muy grande y trabajé 20 años pues se celebraban las elecciones sindicales y tal y me dice un día un tipo con evidente ánimo de provocarme además después de comer que es mala hora me dice oye tú ¿por qué no bajas a votar a votar en las elecciones sindicales nunca? me tenía ya como al conejo en la diana estaría liberado además claro este no era un liberado este era un pocazas pero los liberados era peor porque no estaban nunca en la redacción estaban dos horas jugando a un billar que les había puesto allí la casa en el local sindical y luego se largaban porque eran la mayoría además no estaban en la redacción estaban en servicios de documentación que ahí había muchos no sé por qué coincidía siempre así y me dice ¿por qué no bajas nunca a votar a las elecciones sindicales? y entonces le contesté y dije te lo tengo que explicar primero estoy esta mañana por la tarde y segundo igual te da una hemorragia cerebral así que casi lo pues te voy a quitar un día la corbata me dijo te voy a quitar un día la corbata como no me cojas como al rey aquel de Castilla como no me cojas durmiendo son la peor caspa y la peor casta ¿qué sentido tienen los sindicatos don Manuel Bernaldez y Zalba que tienen un porcentaje de afiliación de un siete y pico de un ocho por ciento que son auténticos entes depredadores de dinero del erario público que solo sirven para chupar del bote para chupar del bote cuando estaba establecida la esclavitud infantil había jornadas de 20 horas además ese ocho por ciento está inflado por temas políticos por intereses pero no están defendiendo en realidad ni ese ocho por ciento y porque chupan del bote de muchos sitios algún día podemos hablar de los cursos de formación estos cursos de formación así de las empresas la vicepresidenta la vicepresidenta que ahora están lanzando el estrellato tiene muchos latiguillos sindicalistas hombre es que es que esta señora está Yolanda Yolanda Díaz lo único que ha sido en la vida sindicalista y estaba regando macetas en ferrol hasta hace cinco años hasta que el macho alfa le dijo eres la elegida con esta voz no porque el hombre no la tiene nunca en podcast ahora eres la elegida o igual de la intimidad sí tiene mucho éxito no 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 bueno tiene éxito no 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 es el caso de Yolanda Díaz porque además fíjate como han terminado ahora ya claro mata no sé si es aficionada al teatro o a la mitología o a la mitología griega no ha matado al padre porque que sepamos no es su padre pero bueno pues ahí está ya buscando su terreno propio su padre natural era sindicalista creo sí es de familia sindicalista respeto profesora de derecho del trabajo no sé si titular o auxiliar el derecho del trabajo que es el menos derecho que hay porque está cambiando continuamente es peor que el fiscal todavía exactamente el fiscal era una puñetera locura te enviaban todos los meses las actualizaciones a mí los grandes juristas son los mercantilistas los civilistas los procesalistas pero el derecho al trabajo y el derecho al fiscal son derechos adjetivos podemos decir fíjate y ya terminamos con esto esto no tiene nada que ver ahora que dices derechos adjetivos si es que hace falta una revolución en la educación hace falta que volvamos a tener generaciones más formadas la generación más preparada de nuestra historia nos saco el dedo como mañueco que luego me hinchan estructura y con esto terminamos ayer o anteayer que compartía también una charla con otro diputado no del gobierno que estos no me hablan ni hacen bien me tienen bloqueado la mitad en twitter hablando de la estructura una estructura enloquecida de un gobierno con 22 ministerios y con una presidencia bueno hay 3 vicepresidencias y 22 ministerios porque cada vicepresidenta es ministra de unas cuantas cosas y tal entonces hablábamos cuidado cuidado que por una vez no voy a a calificar ni adjetivar ministerio de igualdad por ejemplo y me decía este diputado dice pero como coño vas perdón como diablos vas a hacer un ministerio de igualdad si la igualdad es un derecho un ministerio desde la tradición de la administración en España pero en Francia en Inglaterra los ministerios son de patas de herramientas de instrumentos concretos del estado la justicia necesitar un ministerio las relaciones exteriores necesitar un ministerio el derecho administrativo efectivamente la igualdad es la política que tiene que llevar a cabo cualquier gobierno claro dices de igualdad bueno pues la igualdad te da que estar transversal te da que ser todos iguales transversalmente repartida que les encanta la palabra entre todas las áreas ministeriales o ser subsumido tenemos un ministro hasta de la memoria democrática y usted es ministro de memoria democrática y con esto nos despedimos que creo que estoy ya casi fuera de tiempo y eso y eso que coño es como dijo Jordi Puyol de la UDEF y eso que coño es terminamos con la celebración que parece que es el tapado además que sí bueno ya lo ha dicho Carlos Cuesta nos ha dado una noticia que están intentando que hay gente que dicen por ahí por los mentideros pues yo lo había oído todo puede empeorar y me entró la risa la otra noche en una cena me invitaron a cenar y dije bueno pues te invitan amigos que están todos los días en el congreso pues habrá que ir y me sonaba la música de Bolaños y casi se me atraganta la única copa de vino que me hubo en la cena dije no estáis de coña si son las 10 de la noche que habéis tomado y no no de verdad y ahora ya lo ha dicho es la anécdota que cuenta del banderillero que se encuentra gobernador civil y que dice que todo puede empeorar degenerando y la otra hay gente pató el torero que le pregunta y le dice a don José y usted que dice yo soy catedrático de metafísica en la universidad hay gente pató hay gente pató don Manuel Zalba siempre un placer no te quejarás que has estado bien escudado con tus tocallos don Manuel y conmigo y me he sentido muy bien asistido además en una mesa flanqueado izquierda y derecha por dos auténticos sabios y dos conversadores y dos tertulianos extraordinariamente agradables don Manuel Bernaldez muchas gracias siempre por su buen juicio su sentido común y su sapiencia en el campo del derecho que siempre es es un campo complejo y abstruso para los que no somos abogados ni somos juristas y gracias también a todos vosotros porque sin esto los que nos veis pues no tendría si vosotros digo esto no tendría sentido mañana ya será jueves cuídense y hasta mañana ¡Gracias!